El taller ha sido súper productivo, las personas que han participado, comunicadores, responsables de UGRs, han abierto las posibilidades a trabajar juntos, han reafirmado el trabajo que ya han venido haciendo. Se han llegado a algunos acuerdos fundamentales, como la formulación, digamos, de un protocolo de comunicación básico que pueda ser aplicado para los municipios que han participado, según los insumos que hemos ido rescatando durante la jornada. Además de esto, se van a fortalecer las bases de datos, denominadas en algunos casos matrices de comunicación, que se tienen desde las comunidades con algunos municipios, para que las UGRs y otras UGRs, o sea, el UGR de San Buenaventura, de Rurrenavaque y otras UGRs, como Ixiamas, Palos Blancos, con quienes hemos trabajado en el marco del proyecto Preparación y Resiliencia en las Cuencas de los Ríos Ben y Mamoré, para que ellos puedan replicar esta información y que sea de utilidad para tener los puntos focales de comunicaciones y tener una comunicación, digamos, horizontal, de ida y de vuelta, para fortalecer la gestión de riesgos que se está haciendo, que se está implementando en estos municipios. ¿Cuáles son las debilidades que ha identificado en el municipio de Rurrenavaque? Bueno, debilidades que yo he identificado, bueno, que se han identificado en general, es que todavía existe una, como un corte en la comunicación, ¿no?, que el acceso a la información puede ser difícil de conseguir en algunos casos. Esta no es una dificultad únicamente de Rurrenavaque, se da en varios municipios, ciudades de Bolivia y del mundo, sin embargo, de eso se trata, ¿no? Existe la voluntad de quienes han participado, autoridades, medios de comunicación, de poder fortalecer o reducir esta amenaza, ¿no?, esta vulnerabilidad dentro de un municipio, porque al trabajar en flujos de comunicación más horizontales, en acceso a información, se va a generar menos ruidos con la población, quienes van a tener acceso a información fidedigna, pertinente y evitar así cualquier otra consecuencia que pueda derivar de esto. Soluciones Prácticas ha coordinado un taller muy importante para los comunicadores locales de diferentes municipios a los cuales se les había cruzado la invitación, tanto del municipio de San Buenaventura, el municipio de Reyes, el municipio de Palos Blancos. Hemos querido que el gobierno municipal de Rurrenavaque liderice este taller, que es importante para los comunicadores, más que todo para saber manejar la comunicación en emergencia. Rurrenavaque es un municipio que está latente en época de lluvia, a lo que son desborres de ríos y riadas. Es por esa razón que el día de hoy se está llevando a cabo el taller del manejo de la información en emergencia. Agradecer la predisposición de los trabajadores en prensa, del sindicato de trabajadores en prensa de Radio y Televisión de Rurrenavaque. Pues es así de esta manera como el sindicato se viene fortaleciendo en poder aprender el tema de la ética muy importante para que los comunicadores aprendan y sepan llevar la información y de esa manera no se genere pánico colectivo y seamos portadores de las noticias como se debe llevar, de forma ética. Agradecer la predisposición de los trabajadores en prensa de Radio y Televisión de Rurrenavaque. ¡Gracias!